El secreto mejor guardado de la televisión continúa en ¿Quién es la máscara? Por primera vez, todos los personajes que siguen en la competencia estarán juntos. También nos acompañará una invitada muy especial. ¡La reina del TikTok, Erika Bonfil! ¿Qué personaje va a ser desenmascarado? ¿Quién es? La intriga y el suspenso no se detienen en ¿Quién es la máscara?